Así dejamos la prenda en la casa, hicimos un poquito de pan, veladoras, coca, sal y ya preparamos nuestras cosas para venir al rancho. Estas son nuestras maletas. Me vengo a prender la luz. Vámonos. Sí. Ya se está mareando. Pasamos por la barraña, caminamos para cruzar San Isidro. Sí, pasamos la barraña. La barraña, como se hubiera. Ya es el primer cobro de caseta. ¿Cuánto cobro la caseta? Sí, no sabe bien. Todavía no pasamos del letrerito. Está desabriendo. No sé, no es. No, delante va. El camino es bien alto. ¿Y el segundo piso, creo? No, no. El de uno, pero es alto. Está alto, ¿verdad? ¿Ya me voy a dormir? Porque no quiero ver ese puente que está ahí. ¿Cómo te llama el puente allá abajo? ¿Qué puente? Está profundo, bien alto. Se ve que está arriba, pero es profundo. ¿Cuándo se llama ahí? ¿Dónde? Pues justo, ¿dónde vamos a ir? No sé, ¿cómo se llama ahí? ¿Eh? En mitad del camino. Ajá, ahí sí me da mi idea. Me voy a beber. Y así veo, ¿no? Qué bonito en el día. Ay, me espanto ese puente. Bueno, a mí me gusta. Para lo demás en el día. Es lo que me dijo mi hermano. Que si te vete, te dicen carnal, vete, pero vete de día. Para que les guste el pañaje. Llegamos a Placiacó. Llegamos a la comunidad de Tlaxiaco, Oaxaca. Aquí es el pueblo de mi papá. Así que venimos a visitar. Ahorita vamos a pasar a comprar unas cositas. Miren este militar, sí. Vamos a ver qué hay por aquí. Se está poniendo apenas el tianguil. Ay, ahí va un borreguito. Miren, ahí va un borreguito. Ah, no, ahí hay muchos borreguitos. Venimos porque ya va a empezar lo de la celebración del Día de Muertos. Pero llegamos antes. Hoy es sábado. El burrito. El burrito. Sábado 29 de octubre. Guau, qué hermoso. Qué hermoso. ¿Sí dice? Así es cierto. Vamos a ver qué más hay por acá. Salimos. Salimos de la casa a las 11 de la noche. Y llegamos a las 8.13. Vamos hacia el área de comida. A ver qué encontramos. Nos están vendiendo unos pollitos. Un pollito. Un pollito. Por acá venden tacos de barbacoa. Ay, ya que las muchachas se unen las ocupas. ¿Un café? Yo tengo este panecito. A ver, tú yo, Edgar. Ah, ya no, le quitaste la figura. No, yo quiero café. Aquí ya estamos tomando nuestro cafecito. Nos lo dieron en esos. Como ya en Oaxaca no nos pierden el chocolate así. No, 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 no. Ah, sí, pero eso. Nos van haciendo bien. Nos van haciendo bien, ¿no? Cuatro caballitos con pan y se van. ¿Cómo se daban pastos para tener? Un champurralo rico. Un champurralo rico. Sí. ¿Qué tal cuánto está? Oye, qué atenta como es la esa. ¿Qué ayudas? Ah, 25. ¿Son las bolsas? Más oí. No se puede. No se puede. No se puede. Uno colorido. Ese rosa. No, porque trae negro. No, tiene que ser largo su agarradera, ma. Porque si no, no lo puedes colgar. Vamos viendo qué bolsita llevar. Está escogiendo mi mamá. Aquí como que es muy común los telos. Ah, sí, aquí hay. Es muy común los tenates, como estos. Este es lo mismo. ¿Sí, verdad? Sí. Ajá. Vamos a llevar, creo que esas dos bolsitas o tres. Nada más aquí puedes acercar y preguntar por el calcio de coral que te va a vender el original. Las tres bolsitas. Estas trajimos. ¿Quién, tío? No, no, no. Llevamos la fruta para la ofrenda. Un poquito nada más Y también ahorita vamos a comprar la verdura Ya llevamos las flores Un poquito más 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 Un poquito más